Dejaré mis tierras por ti Dejaré mis campos y me iré Mejos de aquí Creceré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Mejos de aquí El día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas te acompañarán Serás como la luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un diquero, una caricia y un adiós Es diquero equipaje para tal largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán en mi destino Las piedras el camino Lo que nos es querido Siempre queda Estábamos bien